El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los leones de Ponce vs los gigantes de Carolina que corresponde al 8 de noviembre de este año 2024 en la liga profesional de béisbol de Puerto Rico Este partido será transmitido en el país de Puerto Rico a partir de las 7 de la noche y de igual manera que están además horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Puerto Rico será transmitido en exclusiva a través de Guapa Deportes Así que en este momento también les estaré mostrando cuáles serán los equipos participantes en este torneo donde vemos que están los indios, los leones, criollos de caguas, los cangrejeros, los gigantes y el equipo de los senadores Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo Gracias por ver el video